sino una cierta reflexión. Sin duda, la primera cosa que tengo que decirle, Presidente, que imagino, como imagina todo el mundo, que su vida ha cambiado totalmente. Es decir, que de Presidente para acá ha cambiado al punto que en verdad empiezan primero especulaciones acerca de las posibilidades políticas de su esposa, incluso se contraponen encuestas de uno y otro. Lo segundo, en verdad, es esa peculiar situación de su familia, que permítame que lo toque, para simplemente que nos haga usted una reflexión al respecto. Su esposa ha tenido declaraciones con respecto al caso de su hermano, Antauro, en fin. ¿Cómo está enfrentando esto? Como del mismo modo que usted ha contado varias veces, que está enfrentando la necesidad de tener más tiempo para estar con sus hijos en el proceso tan hermoso que es el crecimiento en los primeros años, ¿no es cierto? El contexto familiar, ¿cuánto está afectándolo, cuánto está influyendo en usted? Trato de que no influya en lo absoluto o lo mínimo en mis decisiones. Cuando juré ser Presidente del Perú, lo hice poniendo por encima al país que a mi familia. Y yo lamento que algunos familiares no lo entiendan así y que crean que esto es como en el pasado, donde el tarjetazo, el apellido le da privilegio a mi gobierno, eso se acaba. Eso se acaba. Y eso lo he dejado permanentemente claro, de tal manera, hasta el punto que me ha llevado a tener este tipo de problemas en la familia. Yo lamento esta situación, pero es un tema que, si no lo voy a poder solucionar, lo dejo a un costado. Voy a los temas que voy a solucionar. Pero no hay una posibilidad de reconciliación, por ejemplo, con nuestro militar, con su madre. Yo creo que sí. Mi padre, en todo caso, entiendo su angustia de tener un hijo preso y que quiera sacarlo, quiera su libertad. Entiendo la situación de su edad, también la entiendo, ¿no? Y yo lo quiero y lo respeto. Yo jamás voy a decir algo en contra de mi padre. Yo como hijo le tengo una eterna gratitud, como creo todos los perones y perones tienen a sus padres, ¿no? Puede ser que el padre no lo entienda a uno o no comprenda el contexto, la responsabilidad que tiene el hijo y en vez de apoyarlo, vea a él las cosas de otra manera. En fin. Usted no interviene para nada en el tema legal o la situación de un tauro humano. Absolutamente. Mi compromiso fue que la ley es igual para todos. Para bien o para mal es igual para todos. Entonces, yo no intervengo en nada. Ahora, mi padre es abogado, es su abogado, etc. Él tiene su estrategia legal, como todos abogados, pero yo no tengo arte ni parte, prefiero dedicarme a los temas de Estado. Y ya verá un momento cuando deje la presidencia de poder reconciliarnos con la familia, que entiendan realmente el rol de un presidente y que si quieren sentirse orgullosos ellos de que se ha hecho un buen gobierno, entonces que me dejen trabajar, ¿no? En todo caso, he podido en estos años, porque este problema no viene de ahora, sino viene de la época de mi primera campaña, he podido separar los problemas de la familia con las responsabilidades de un jefe de Estado. A una costa de un cierto pesar, sin duda, porque hay un problema familiar. Siempre hay un pesar, siempre hay un dolor. Otro tema que está pendiente es el que se refiere al pedido de indulto del expresidente Alberto Fujimori, que se está complicando, o no se está complicando. ¿Cómo lo toma usted? Es decir, ¿qué tiempo puede ocupar esta situación? Que siempre está en primeras planas y siempre está, digamos, ya haciéndose una especie de cuestión pública. Mira, yo creo que el jefe de Estado está por encima de la agenda de los medios de comunicación. Eso es algo que tal vez hemos tenido un tiri jala, ¿no? Porque muchos periodistas se quejan de que el presidente no comunica, no habla, ¿no? Etcétera. Así es, porque además hemos estado acostumbrados a locuacidades anteriores. Claro, pero no es mi estilo. Y creo que el tema es sencillo. Pero claro, todas las elucubraciones del ruido político tratan de hacerlo complejo. Es un tema del cual yo no puedo apurar a esta comisión de indultos, porque entonces podría verse como una presión del presidente de la República. Yo tengo que dejarlos trabajar. Por lo tanto, yo no he opinado sobre eso. Todo el mundo ha opinado. El único que todavía no ha opinado, y que es la opinión que al final va a valer, es la del presidente, porque es mi facultad darle o no darle. Y la comisión de indultos lo que hace es una recomendación, que no necesariamente es vinculante. ¿Usted se tomará su tiempo? Sí, yo creo que es un tema que hay que darle tiempo a la comisión de indultos. Creo que ellos deben actuar sin presiones, con cabeza fría, y basándose en las normas y en la conciencia de ellos mismos como comisión, para hacer la mejor recomendación al jefe de Estado. Creo que en ese sentido, el silencio del jefe de Estado es muy importante, porque si opino algo van a decir, ya está adelantando opinión, ya va por aquí, va por allá, y generamos más ruido que no es lo que queremos nosotros. También se comenta, y esto ya se ha vuelto una costumbre en realidad, de que van a haber cambios en los Gáenz, ¿no? Hay una permanente evaluación de los ministros, y que entonces ahora, ya a fin de año de repente, tendremos un nuevo primer ministro, o habrá, en fin, no una nueva hoja de ruta, supongo, pero sí otras personalidades. ¿Cuán de cierto es eso? ¿Cómo evalúa usted la actuación de sus ministros? Y en definitiva, ya no estamos bajo los riesgos de variar súbitamente de gabinete, me imagino. Sí, la evaluación es permanente. Yo los evalúo como personas, en su capacidad ejecutiva, su capacidad de poder representar un sector, y es una evaluación constante que lo hago, son cargos de confianza, pero obviamente, para el país, para el gobierno es importante hacer la menor cantidad de cambios, pero tampoco puedo obviar los cambios cuando son necesarios. Creo que hoy día, el panorama no hace ver la necesidad de que haya cambios en el corto plazo. Es posible que en el próximo año hayan cambios ministeriales, pero cerramos este año con el gabinete. Pero usted está convencido de que de cuando en cuando hay necesidades de refrescamientos, digamos, en el gabinete. Sí, bueno, es importante eso, conversar con los ministros, porque ellos también tienen un agotamiento propio de las funciones. Los ministros trabajan, obviamente, más de 10 horas al día, pero por el momento no hemos vilumbrado de eso, hemos conversado, siempre hay un diálogo abierto, tanto en el lado del trabajo como en el lado también familiar. Y por el momento puedo decir que cerramos este año con el gabinete tal cual, el próximo año será otro año, otra coyuntura, y ahí veremos si es necesario hacer algunos cambios, pero en general el gabinete está funcionando de manera coordinada, ensamblada, y lo está haciendo bien. Otra atención especial que se centra también en el que usted es militar, son un poco los cambios militares, los ascensos, hoy día se da la noticia de algunos cambios en el ejército, y que está asociada a también la política de sueldos, salarios, y este problema de las cajas militares policiales, etc. En otras palabras, ¿siente usted que está cumpliendo con una efectiva, no reorganización, pero sí una efectiva atención al sector militar que tiene que ver también con el sector policial, con la lucha contra el narcotráfico, con la lucha contra la delincuencia, y como obviamente es siempre y será siempre objeto de una preocupación de defensa internacional, ¿no? Sí, como nunca estamos apoyando a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú. La Fuerza Armada y la Policía Nacional han pasado por una etapa dura, que fue la década de los 90, donde se les manoseó políticamente, se les creó fondos oscuros, fondos nada transparentes para la corrupción, donde desfalcaron la caja de pensión militar, y donde tuvieron, se convirtieron en una plataforma política del gobierno. Por eso, fue la coyuntura en la cual tuve que hacer un levantamiento militar para defender el orden constitucional de la República, frente a muchos militares que hoy están presos. De esa época, ahora, lo que ha habido es una especie de congelamiento de la Fuerza Armada presupuestal, salarial, y lo que estamos haciendo ahora es una política de reivindicación y fortalecimiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Tenían el problema del servicio militar voluntario, que ha creado un déficit de personal de tropa. Bueno, les hemos aumentado la propina en más de un 70% a los soldados, el año pasado lo hicimos, les hemos aumentado, hemos creado una nueva escala salarial, que beneficia a todo el personal militar en actividad y en retiro, particularmente al personal de técnicos y suboficiales y al personal de oficiales superiores para abajo, que eran los que estaban más expuestos o más perjudicados en la escala salarial que conocíamos. Estamos, hemos creado, hemos hecho una reforma en el sector defensa y policía nacional del Perú, que ha permitido hoy día elevar la ejecución presupuestal de defensa de 6% a 92% y en el tema policial a superar el 50% cuando normalmente la policía estaba en 11, 12 o 16% además de esto con un nuevo servicio militar vamos a poder tener más personal de tropa para darle seguridad al país también dentro de nuestros compromisos con el sector policiales el aumento de 30 mil policías más porque la población peruana en los últimos décadas ha crecido pero no ha crecido la policía en la libertad el presidente regional comentaba pues que solo tiene 350 policías para toda la libertad ¿cómo hacer eso? por eso pues que hay un déficit de policías que tenemos que coberturar dos preguntas al respecto ¿siente usted que se respeta escrupulosamente todo el tema de los ascensos y nombramientos de la carrera militar en fin de los diversos institutos armados y de la policía es una primera cuestión y la segunda ¿cómo compatibilizar esta necesidad de un esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico con la unidad también que se debe existir entre fuerzas policiales y militares viejo debate como usted sabe por ejemplo para la nominación del ministro del interior siempre ha habido si es un militar si es un policía y igual digamos en la cuestión de los cargos y de los nombramientos siempre siempre hay la reticencia de imaginar que hay un espíritu de cuerpo que prevalece sobre necesidades integrales ¿qué nos puede decir al respecto? primero que se respetan escrupulosamente los ascensos y los cambios generacionales que se va dando en las fuerzas armadas lo que pasa es que el tema ha sido sensible porque yo vengo de la fuerza armada y tengo mi promoción de la escuela militar está en actividad entonces es una una promoción que todavía está en ascenso ¿no? entonces cada vez que le corresponde ascender salen pues los titulares de que copamiento a la promoción de Ayuntumala no, no hay nada de eso lo que hay es el respeto a la institución y que se haga justicia en los ascensos es decir a la promoción del presidente le correspondía ascender le corresponde todavía ascender y yo no tengo por qué oponerme a eso porque es mi promoción o sea yo no puedo ser un factor de perturbación en el libre en el desenvolvimiento de las instituciones castrenses es más dentro de los pases al retiro hoy día también han pasado al retiro parte de mi promoción que no ha alcanzado el grado de coronel y es parte de la vida militar y por eso es que no hay los que opinan sobre temas de defensa no pueden decir no tienen argumentos para decir que hay una manipulación política absolutamente es algo de lo que yo y tampoco ante la lucha de narcotraficante antinarcotráfico antiterrorismo que es otro tema en fin ahí se necesita una unidad en eso está prevaleciendo ese criterio sí y sobre algunos puntos conceptuales que son importantes resaltar nosotros consideramos que la fuerza armada no puede entrar directamente a la lucha contra el narcotráfico porque no es su rol constitucional la fuerza armada lo que hace es apoyar las acciones policiales en las zonas de emergencia en la lucha contra el narcotráfico porque entendemos que la principal amenaza al país en las zonas de emergencia es el narcotráfico que es la que de alguna manera subvenciona financia a estos remanentes terroristas entonces la fuerza armada lo que hace es un control territorial del país y de las zonas de emergencia a través de bases contra terroristas y las fuerzas policiales lo que hacen es un control poblacional del país a través de sus comisarías a través de sus elementos antiterroristas y trabajan articuladamente a través de la inteligencia policial y militar que nos ha costado mucho dentro de la nueva estrategia integrarlas en un solo estado mayor eso antes no se ha hecho en el país y nos está dando